No mames, hay un bot que me la está metiendo, men ¿Cómo sabes que es, bot? Ah, caray ¿Pasa contacto de ese bot? Lo suponía En mi época chat paraba a todos ¿Y no estamos jugando, verdad? ¿Cómo? No, estamos... ¡Dale, Mika! ¡Ojo! No mames, Mika ¿Qué bolazos hizo, weón? ¡Oye, no hay doxa! ¡Oye, no hay doxa! ¿Qué? Nadie me tenga, nadie me tenga, nadie me tenga ¿Duxo? ¿Qué pasó? Oye, Mika, equipe, Mika metió goles que somos una mierda Eh, sin ofender ¡A la mierda! ¡A la mierda! Y eso, no te he metido yo todavía, eh ¡Mika, Mika acaba de abrir el juego! ¡Mira, Mika, Mika! ¡Casi metemos! ¡No mames! ¡Dale, Zaryn, en tu momento de la guerra! ¡No sindicados en rotación, es ok! ¡Despierta!